La idea, como ya fue de Bolea, es el tacto. Ese es el nombre del sentido. Eso vale todo por los cinco sentidos y por eso tenemos que tener cinco carteles. Entonces, hemos representado este trabajo manual. El artista español mira alrededor de la fiesta, como es el artista Fayer, que trabaja en sus propias manos. Y también hemos representado este sentido del tacto en una planta de tombe en la cual no hay ayuda mecánica ni grúa ni res. Entonces, está ahí la mano de la gente, la fuerza de la gente, que hacen piña para el monumento. Un monumento que ha construido el artista Fayer en sus propias manos. Un monumento que ha construido el artista Fayer en sus propias manos. Un monumento que ha construido el artista Fayer en sus propias manos. Un monumento que ha construido el artista Fayer en sus propias manos. Bien, aquí sería el sentir que respecta al olfarte. Uno de tantos detalles que se pueden ver en el cartel es el de la fallera llorando, que en un principio teníamos dudas de darle ese toque de tristeza, pero es que realmente, a ver, no hay que tener miedo a representar las cosas tal y como son, son momentos de tristeza porque se acaba la fiesta, se vive de manera intensa durante todos estos días, pero luego se acaba. Entonces nos parecía interesante representarlo de esa manera. Luego también está el detalle de esa transmisión generacional de lo que es el espíritu de la fiesta hacia las nuevas generaciones, que también me parecía una cosa importante de representar. Luego, también os fijáis, podéis ver la multiculturalidad de la ciudad de Valencia porque tenemos que ser conscientes también y el hecho de que ahora sea patrimonio material de la humanidad nos lo hace saber que las fiestas, además de pertenecer a los valencianos, también pertenecen al resto de personas del mundo que vienen a disfrutar de ellas. Entonces también queríamos representar aquí a diferentes personas de diferentes partes del ámbito del mundo y que muchas de ellas, por supuesto, viven aquí y forman parte de nuestra comunidad. Y luego, bueno, pues nada, por lo demás yo creo que esos son los tres grandes detalles de los que se podría hablar en este cartel. Y bueno, yo espero que os haya gustado mucho.